Confirmó que participa en la búsqueda de la joven hispana desaparecida en Katy, Texas. El cadáver del padre de la chica fue hallado quemado y con heridas de bala en un camino rural, por lo que las autoridades temen que la muchachita haya sido secuestrada por los asesinos de su padre. La mamá de la joven está desesperada. Pidió a los captores que por favor liberen a su hija. ¡Suscríbete!